¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a mostrar cómo generar una lista de productos en pro de poder generar un listado. Estos se llaman combinaciones. Las combinaciones pueden servir para muchas cosas. Imaginemos que tienen una prenda y un vestido, por ejemplo, y el vestido tiene color rojo, azul, morado, lila, roja, rojo. O que vendes motos, o que vendes carros, o que vendes fragancias. O en su defecto en mi tienda, que es de accesorio celular, yo manejo un producto y ese producto o esa marca tiene muchos modelos. Pues lo primero y lo más básico que ya creo que ya se saben es generar el modelo. Generas tu modelo, llenas tus campos y posteriormente vas a agregar las características. ¿Vale? Entonces, en las características te vas a atributos y características y aquí vas a agregar el atributo. Primero agregas un atributo. En este caso yo agregué el atributo modelos Mikas Huawei. ¿Sale? Si lo visualizáramos, este cuadrito no aparecería. ¿Vale? Entonces, dentro de modelos Mikas Huawei, si tú le das en ver, puedes ir agregando a todo tu listado de productos que tú manejes. En este caso yo tengo muchos, ¿no? Pero a lo mejor en el caso tuyo nada más son tres colores, cuatro colores, cinco tallas, etc. ¿No? Entonces, agregas tus productos en la parte de atributos y características. Y posteriormente en el producto lo que vas a hacer es irte al producto que creaste. Le das editar. En este caso que tengas tu producto. Te vas a combinaciones. Y en combinaciones vas a agregar aquí. Buscar el nombre como le pusiste, ¿no? En este caso es Mikas Huawei. Y le voy a poner todos. Le voy a poner general. Cuando le doy a generar, lo que va a hacer es que aquí dice ajustes actualizados. Es que me va a pintar este combo o este cuadrito de combinaciones. ¿Para qué? Para que ya vean. A lo mejor y en lugar de generar 50 publicaciones, ya nada más genero una. Y con ese uno, el cliente pueda elegir el producto que quiere. Aquí dice Pismar. Aquí dice Mate 30 Align. ¿Ya vieron? Aquí arriba va cambiando. Entonces, de esa forma ustedes pueden generar los modelos que quieren de los productos que necesitan. En este caso lo mío es esto. Pero ustedes pueden cambiarlo a otro giro de su negocio, ¿no? Entonces, cada que vayan agregando modelos nuevos, tienen que agregarlos primeramente en atributos y características. Y tienen que estar refrescando el producto. ¿Por qué? Porque si agregan primero y no lo vuelven a hacer el proceso, los nuevos que vayan agregando en atributos no se van a pintar en el listado. ¿Vale? Pues aquí voy a dejar el video. Si tienen alguna duda al respecto, quieren preguntarme algo, ahí está en la sección de comentarios. Y pues queda a sus órdenes. Que pasen una muy buena tarde.